12.49, aquí están los deportes en Noticias Capital, a esta hora independiente Santa Fe, arriba desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a la capital de la República. Gran botín trae el equipo bogotano, que empató con Huracán en los primeros 90 minutos de la gran final de la Copa Suramericana. Ahora todo está a favor del León Bogotano, que deberá cerrar la serie el próximo miércoles en El Campín. Santa Fe jugó sus primeros 90 minutos de la final de la Copa Suramericana frente a Huracán de Argentina. El equipo carrenal supo manejar los vientos que soplaban en el estadio Tomás Adolfo Duco, encuentro que quedó 0 por 0. En el primer tiempo los albirrojos tuvieron las mejores oportunidades del partido. Por ahí lo imaginábamos que iba a ser peleado, que iba a ser batallado, agradecido con Dios porque sabíamos que iba a ser un gran partido, que íbamos a tratar de dejar todo, así saliéramos encalambrados y nada, eso fue lo que tratamos de hacer. Los del Globo sabían que empatar en su casa no era un buen resultado y buscaron en el segundo tiempo el arco rival. Sin embargo, dos líneas férreas de Santa Fe hicieron que Huracán tuviera opciones únicamente por la pelota quieta y por el más incisivo del equipo gaucho, el delantero Ramón Ávila. Ávila es un muy gran jugador, que te pelea todas, entonces ya venía preparado a pelear con él y hacer las cosas que nos salieran de la mejor manera. Final del primer encuentro con un sabor más alegre para el equipo colombiano que deberá refrendar lo hecho en el camping. Vamos a salir a atacar, eso no hay ninguna duda, la menor duda, es otro partido totalmente diferente, van a cambiar los planes del juego, va a cambiar el partido y aparte es una final, la jugamos en casa, tenemos que ir en busca del triunfo, que nos dé la copa, así de simple. El encuentro de vuelta de la final de la Copa Sudamericana se jugará el próximo 9 de diciembre en Bogotá a las 7 de la noche.